El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con el relato del profeta Isaías y entramos en el capítulo 37. Y notamos aquí que algo cambia. Ya se ha pasado de la etapa en la cual Isaías comunica, habla de todos los pecados en general, de cómo la ira del Señor se ha desatado, de cómo pide en general Dios que se arrepientan, que vuelvan al camino, señala lo que han hecho. Y ahora notamos un poquito, ustedes van a observar, ¿verdad? ¿Qué es lo que cambia ahora? Cuando el rey Ezequías lo oyó, se rasgó las vestiduras, se vistió de saco y entró en el templo del Señor. Luego envió a Eliaquín, que era el mayordomo, a Zepna, el escriba, y a los ancianos de entre los sacerdotes vestidos de saco, a donde estaba Isaías, hijo de Amós, el profeta. Y le dijeron, esto ha dicho Ezequías, hoy es un día de angustia, de castigo y de blasfemia, que los hijos han llegado al momento del parto y faltan fuerzas para darlos a luz. Quizá el Señor tu Dios ha oído la palabra del jefe de los coperos, enviado por su señor el rey de Asiria, para desafiar al Dios vivo y le castigue con las palabras que han oído el Señor tu Dios. Eleva tu oración por el resto que queda. Los siervos del rey Ezequías llegaron a donde estaba Isaías y éste les dijo, esto comunicarán a su señor, así dice el Señor, no temas por las palabras que has oído, con las que los siervos del rey de Asiria me han ofendido. Mira, voy a infundirles un espíritu, escuchará una noticia y volverá a su país, ahí le haré morir a espada. Y entonces aquí nada, toda esta narración, este drama, pero sí se dieron cuenta lo que sucedió. Ya ahora Isaías está en una vida de profecía activa, dialoga con el rey, manda decir lo que el señor le dice, aconseja. Entonces totalmente ha cambiado todo como estábamos leyendo al profeta Isaías, ¿verdad? Y aquí meditamos en este otro capítulo, el capítulo del mismo 37, pero... No, el capítulo 38. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y se acercó hasta Isaías, hijo de Amoz, el profeta, y le dijo, esto dice el Señor, ordena lo referente a tu casa porque vas a morir y no vivirás más. Entonces Ezequías volvió su rostro contra la pared y oró al señor diciendo, ay señor, recuerda que has caminado en tu presencia, que he caminado en tu presencia con fidelidad y sincero corazón y he hecho lo que es agradable a tus ojos. Luego Ezequías rompía en un gran llanto y el señor habló a Isaías diciendo, anda y di a Ezequías esto, dice el Señor Dios de tu padre David, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas y voy a añadir a tu vida quince años, te salvaré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria, protegeré a esta ciudad. Esta será para ti la señal de parte del Señor, la señal que del Señor cumplirá la palabra que ha pronunciado, mira, haré que la sombra retroceda los diez escalones que ha bajado en la escalinata de Ajás, proyectada por el sol diez escalones. Y el sol retrocedió diez escalones que había bajado en la escalinata. Y después viene el poema de Ezequías y el Señor lo sanó, el Señor lo sanó, ¿por qué? Por su penitencia, porque verdaderamente se arrepintió de corazón. Y luego el capítulo 39 dice, en aquel tiempo Merodac, Baladán, hijo de Balán, rey de Babilonia, envió cartas y un regalo a Ezequías, porque se enteró de que éste había estado enfermo y se había curado. Ezequías se alegró por ello y mostró a los femisarios el salón del tesoro, la plata y el oro, los bálsamos, el aceite aromático, el salón de las armas y cuanto había en sus tesoros. No hubo nada que no le mostrara a Ezequías en su palacio, en todos sus dominios. Entonces vino el profeta Isaías al rey Ezequías y le preguntó, ¿qué has dicho a estos hombres de donde han venido hasta ti? Ezequías respondió, han venido a mí de un país lejano de Babilonia. Le preguntó, ¿qué han visto en tu casa? Ezequías contestó, han visto todo lo que hay en mi casa. No hay nada en mis tesoros que no les haya mostrado. Dijo entonces Isaías a Ezequías. Escucha la palabra del Señor de los ejércitos. He aquí que llegan días en que todo lo que hay en tu casa y cuanto atesoran tus padres será llevado a Babilonia sin que quede nada. Lo ha dicho el Señor. Tomarán a tus hijos que procedan de ti y que tú engendraste y los convertirán en eunocos del palacio del rey de Babilonia. Qué interesante este diálogo. Nos parece mostrar que Ezequías fue imprudente. Y suscitó la ambición de Babilonia de conquistar al pueblo hebreo. Y cosa que sucedió. Y recuerdan que después viene el exilio. ¿Verdad? Entonces, ¿qué has hecho? Le dice Isaías. ¿Cómo que mostraste esto? ¿Cómo que suscitaste la envidia de otro país vecino? Eso es posible que fue lo que sucedió. Y nos reflexionamos en la vida. Decir, ¿cómo es que nosotros debemos de tratar de no ser motivo de escándalo de los demás? ¿Verdad? Que hay veces que nosotros hacemos eso por estar hablando de lo que ganamos, de lo que enseñamos la casa, de los coches que tenemos. De estar poniendo ahí en Facebook o en un lugar las cosas que hacemos, los paseos que tenemos. Todo el trabajo que tenemos, tenemos que tener cuidado de no ser motivo de escándalo para los demás. De envidia para los demás, en otras palabras. El libro de la sabiduría, capítulo 2, dice Porque Dios creó al hombre para la incorruptibilidad, lo hizo a imagen de su propia eternidad. Mas por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan los que son de su bando. Pidámosle al Señor que no seamos de su bando, ¿verdad? La primera carta de los Corintios, capítulo 14, versículo 13, dice Por eso el que habla en lenguas que pide el don de interpretación. Pues si rezo en lenguas, mi espíritu reza, pero mi mente queda sin fruto. ¿Qué hacer entonces? Rezaré con el espíritu, pero rezaré también con la mente. Cantaré salmos con el espíritu, pero los cantaré también con la mente. Después en el versículo 22 dice Pues las lenguas son ciclos no para los creyentes, sino para los incrédulos. La profecía, en cambio, no es para los incrédulos, sino para los creyentes. Si toda la iglesia está reunida en un lugar y todos hablando en lenguas y entrar a una persona sencilla o un infiel, ¿no diría que están locos? En cambio, si todos profetizan y entrar a algún infiel o una persona sencilla, todos los convencerán de sus errores, todos los harán reflexionar. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y cayendo sobre su rostro, adorará a Dios y proclamando. Bueno, parece que es muy serio el problema de la comunidad de Corintio, tanto que enfatiza tanto San Pablo y está tratando de formar a ellos, de hacerlos comprender que tienen que enfocarse, por ejemplo, en el don de profecía, ¿verdad? O anteriormente, perdón, hablábamos del don de predicación, de profecía, ¿verdad? Que aspiren a profetizar, ¿verdad? Y más importante, más énfasis que en el don de lenguas, porque hace una analogía y si nosotros meditamos en lo que dice, caramba, qué sentido más lógico tiene lo que acaba de decir San Pablo, ¿verdad? Que hay una asamblea y si todos están hablando en lenguas, él va a decir, estos están locos, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si entra esa misma persona y todos están profetizando? Entonces, le va a traer eso. El don de lengua lo va a hacer que se vaya y el don de profecía lo va a hacer que se quede. No quiere decir que no deben de las asambleas de oración alabar al Señor en lengua, es claro que lo deben de hacer. Lo único que está tratando de enfatizar San Pablo es una crisis especial que hay en la Comunidad de Corintio y se aplica en tu comunidad, o sea, trabaja en esa parte y si no, pues está bien, ¿verdad? Todo para edificar el Reino de Dios. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.